¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué digas? No, pues esta sí abre Esta sí no va a abrir Joder, otra vez estoy en primeras Pero me voy a ir por esta, por la de acá La segunda de acá Confía en mí mismo ¡Sí se puede! ¡No se pudo! ¡Retroceran! ¡Corre, Fores! Eh, 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 eh Uy, miren la de medio aquí ¡No, pero déjenme pasar, desgraciados! ¡Wey! ¿Es en serio? Mi muñeco es tonto ¡Corre! Todavía el desmadre que se hace ahí ¡No! Esta creo que sí clasificó Si mi personaje no se la pasa a rodondas Clasificaría, ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uy! Va bastante gente aquí, eh Si no nos atoramos Aquí es nuestro momento de Ganar, adelantar ¡No, manches! No creo clasificar No, sí clasificamos, sí clasificamos ¡No! ¡No clasificamos! ¡Diablos! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es la primera vez que pegan de esa pista Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado las mini dos partidas que jugamos No fui tan lejos, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo en las demás partidas Espero que les haya gustado el video Dejen su like, comentarios y compartan Ah, y también no les iba a comentar que no he podido subir videos Pues por problemas de la compu Pero pues los estaré arreglando y ya volveré, ¿no? Entonces bueno, ahora sí Hasta luego, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!